¿Cómo estás? No, guarda con ese cuchillo. Bueno, Margarita, ¿está haciendo el servicio? Sí, estamos ayudándolo a... Bueno, contame, ¿qué están haciendo de rico? Empanada de entrada, dos empanaditas, y después asado con ensalada y papas fritas. Bueno, ¿y dónde hacen los servicios? ¿Cómo lo hago para contratarlos? ¿Qué tipo de servicios hacen? ¿Los tengo por acá al encargado? De todo. ¿Verdad que los voy a llamar? ¿Cómo estás? ¿Buen día? Hola. Estamos en vivo, contame. Bueno, ¿cómo se llama la empresa? Bocha Marga. ¿Bocha? Marga, todos. Está bien, ahí está. Bocha Marga, bien. Bueno, ¿cómo vos para contratarlos, para que me hagan este servicio? En Facebook, en Instagram, Bocha Marga, tenemos todo. Bueno, ¿y cómo surge todo esto? ¿Cómo empezaste? Hace años empezamos a trabajar en el club argentino, y después ya le hicimos un servicio. Teníamos servicio completo, con bachilla, mantelería, todo. ¿Y ahora? Y ahora seguimos igual. Hay servicio completo, si uno quiere hacer una fiesta. Sí, es completo. ¿Y si uno quiere hacer un asado o una pata? También. ¿También se hace? Y en casa también cocinamos y llevamos a casa de familia, sí. Está bueno eso también. Sí. ¿Qué comidas hacen en tu casa? Es todo, los mismos, patas, asado. ¿Es todos los días o los fines de semana? No, no, es por encargue. ¿Por encargue? Sí, después de la pandemia implementamos eso. Por ejemplo, una pata, la tengo en cargada con cuántos días de anticipación. Somos 20. Dos días. ¿Con 20 personas está bien una pata? Sí, sí. ¿Y viene con frita? Te hacemos la cantidad que quieras, claro. Ah, bien. ¿Y cuánto vale aproximadamente? No, no. ¿Eso es el momento? Sí, el momento. Hoy en día es el momento. Bueno, ¿y cuántas personas trabajan con vos o viven de todo esto? Y somos dos familias. ¿Dos familias? Bueno, son casi tres. Ocho, nueve. La verdad que... Mi hijo, la nieta. Se va enganchando toda la familia. Según la cantidad que sea, trabajamos. ¿Y vos a qué te dedicabas antes? Yo antes, mirá, trabajé en el frigorífico, después tuve 20 y pico de años en el club argentino. Sí. Fui uno de los que hizo todo el premio allá. Hace siete años más o menos me retiré del club. Fue utilero. Utilero, de todo. Estuve en el campeonato argentino del club. Uh, me imagino las historias que tenés. Sí, tenemos de todo. Exactamente, ¿no? Bueno, y hoy acá, con esta empresa. Trabajando. Sí, trabajando, sí. Bueno, la verdad que está buenísimo. Me imagino, ¿estuviste con Guerrero en el argentino? Estuvo Guerrero. Personaje Guerrero, ¿no? Guerrero. Irmo estaba en paz. Bueno, decime, los tres técnicos top tres de argentinos. ¿Cuál es el mismo personaje que vos digas a estos técnicos que laburaste? Que laburé y que laburamos bien. O sea, todos, más o menos, cada uno en su forma. Pero José Gabonet, Patón Vicente. Claro. Y el mejor equipo argentino que hayas integrado. El Patón Vicente, me acuerdo, el año que fue en el 93 o 94. ¿Esa época fue la que vino Salaverri? No. Vino después Pedro Salaverri. No, antes había venido Salaverri. Antes vino Salaverri, claro. Cuando se va el, ¿cómo es? No me acuerdo más al número del técnico ahora. Agarra el Patón con el Leo Boy. Mirá, qué equipo ese. Ya se habían ido algunos. Pero me notió que estaba Salaverri, Salaverri, Escudero. Qué equipo. Qué fútbol que tenía, ¿no? Qué fútbol lo que era la pampeana. Bueno, en ese momento también a nivel nacional. Pero no hay esos equipos hoy. No. No se ven. Y había, creo que un poco más de fútbol de lo que se ve hoy. Me parece que... ¿Vos vas a la cancha? No, no voy más. Bueno, te dedicas a esto. Te dedicas. Bueno, felicitarte. Gracias a vos. Gracias a vos. Y vamos a comer el asado un ratito. Mirá la pinta que tiene. Impresionante. Gracias, bochón. No, gracias a vos.